¿Qué es el modelo educativo digital transmoderno en el aula? La universidad debería estar preparada para esto y no con la educación textual, porque aunque la teoría es importante, se debe dar una aplicación con la realidad del contexto, no solo local, regional, sino también nacional e internacional. En este momento estamos en la era de las comunicaciones y la competencia es mundial, de tal manera que los jóvenes tienen que salir preparados para esta disposición. En el aula específicamente trabajamos todo el tiempo con la aplicación de las tecnologías, adicionalmente se está haciendo una aplicación pedagógica con ejercicios prácticos reales, de la vida real, en donde los muchachos están haciendo juegos empresariales aplicando los contenidos que se desarrollan en clase. De la misma manera, soy también docente investigadora y las investigaciones aportan al desarrollo de las economías regionales. Y en ese proceso estamos involucrando a los estudiantes a través de los semilleros de investigación, en donde ellos tienen contacto real con el mundo que los rodea, contacto real con la problemática de las empresas y de la región.